... Hugo Dixon, editor de Reuters News, apunta hoy en The New York Times que España no se va a contagiar de la gripe italiana porque, entre otros motivos, a Mariano Rajoy aún le quedan tres años para enfrentarse a las urnas. Sin embargo, hay expertos que consideran que la crisis, la enfermedad de la zona euro, es incurable. Es el caso de David Mars, presidente del Official Monetary and Financial Institution Forum, que apunta a diez motivos entre los cuales se encuentran, por ejemplo, las desavenencias entre la solidaridad que quiere imponer Francia y la competitividad que impera en Alemania. Además, considera que las verdaderas reformas estructurales no se están poniendo en marcha en Italia y que el resultado de las elecciones demuestran que los italianos no están dispuestos a que se pongan en marcha. Alemania, además, ni estimula ni puede hacerlo más y esto implica que los países del sur con problemas no están recibiendo el crecimiento exterior que podría amortiguar las dolorosas medidas de austeridad. Por otra parte, este experto apunta que los países que querrían salir del euro para así ser más competitivos tienen muchas barreras para hacerlo y Alemania tampoco lo puede hacer de forma unilateral. Por otra parte, la globalización está desapareciendo, apunta David Mars, porque países importantes como Estados Unidos, Japón o China tampoco se ven con fuerzas para imponer a la zona euro que solucione sus problemas porque cada país tiene los suyos y por último considera que si el BCE sucumbe y compra deuda italiana sin imponer las condiciones quedará muy denostada la credibilidad de Mario Draghi.